televidentes del canal jm televisión nos encontramos aquí en la plaza alfonso lópez luego de terminar la marcha que se hiciera hoy de manera pacífica por las principales calles de la ciudad la marcha en contra de la reforma tributaria nos encontramos con el popular panao cuál es su apreciación respecto a esto que se hizo hoy en la ciudad de bayupar bueno la verdad que fue un acto positivo porque a pesar de que no hubo la organización desde temprano fue una cuestión espontánea que se le dio la ciudadanía especialmente las organizaciones sociales que tiene la ciudad una buena respuesta también hubieron personas independientes que hicieron presencia estuvo muy bien la marcha garantizada por la fuerza pública los muchachos bien organizado con sus arengas especialmente felicitaciones a los muchachos de la universidad popular del cesar que hicieron uso de ese derecho que nos da la constitución en el artículo 37 que todos ciudadanos se puede organizar y manifestarse públicamente y hacer lo que hicieron hoy en una protesta pacífica se busca hacerlo de la mejor manera se está en el derecho de hacerlo la autoridad si lo permite pero siempre pedimos la prudencia la calma para mostrar precisamente un rechazo de la manera más respetuosa hacia la misma comunidad y hacia las autoridades yo personalmente digo de que estar el pueblo tiene toda razón de manifestarse porque es es un hecho violento es un hecho violento que el estado como tal está cometiendo es un acto de barbarie poner a pagar a la ciudadanía más débil que no tiene como comer ponerle pagar impuestos entonces por eso la ciudadanía especialmente los jóvenes que están leyendo está empapado con la situación real del país y no con las distracciones del fútbol de novela y de tantas cosas que hacía que ven en los medios de comunicación entonces yo felicito especialmente a esos muchachos hoy a esa juventud que se está posesionando de los problemáticas que tenemos especialmente aquí el país ahorita mismo como la reforma tributaria es el pronunciamiento y cerramos aquí la nota agradeciendo la popular para no como siempre prudente y preciso en las notas que queremos conocer para mantenerlos ustedes bien informados desde la plaza alfonso lópez para canal jm juan alberto españa